Hola chicos como están, esta noche llega para nosotros, lo que viene siendo la nueva recarga, fin de pascua, como podemos apreciar, los precios para obtener las recompensas, son las siguientes, si recargas un diamante, recibirás la skin de patineta, conejitos cibernéticos. Si recargas 300 diamantes, recibirás la skin de auto, caza de huevos. Y si recargas 500 diamantes, te llevarás el gorro liebre cibernética. Estos son todos los premios de recarga. Entre otras noticias, llegan las nuevas cajas huevo de oro, estas cajas las podemos conseguir, por el precio de 30 diamantes cada una, las skins principales que contienen estas cajas, son las del conejo guerrero, y la skin conejita hipster, a continuación te enseño lo que contiene estas cajas huevo de oro. Estas cajas Estas, contienen estos tokens, huevo de oro, para poder intercambiarlas por una prenda, ya sea del conejo guerrero o conejita hipster. Estas han sido todas, las novedades de la noche, déjame saber en los comentarios, que fue lo que más te gustó acerca de los eventos ya dichos anteriormente, estos eventos llegarán a la región de Estados Unidos en una hora aproximadamente, no habiendo nada más que decir nos vemos, en un próximo video. Estos son los premios de la región de Estados Unidos en la región de Estados Unidos en la región.